Les presento Memos de Greatest Heads Vol. 1, chequen eh Primero, música normal Un poquito de Robbie Williams, ahora chequen eh Primero, música normal Ok, eso fue con Big Girls Don't Cry de Fergie, va a ser Memos, ahora chequen otra Ya eso es todo Diga adiós, diga adiós chungadera, ay 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 la puta madre